que tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a este su canal el día de hoy pues no les traigo una revisión pero si les traigo nuevamente a recomendar el garage de trooper ya saben que hace tiempo estuve vendiendo figuras y pues ahora estoy otra vez vendiendo más figuras de la propia colección de trooper y pues aquí les les pongo la alguna algunas de las que tengo publicadas la dirección de la página pues se las dejo ahí en la descripción pueden comprar aquí este con su propia cuenta de mercado libre el proceso de compra venta es exactamente el mismo ya que estoy usando la la herramienta de mercado shops este aquí la ventaja es que puedo darles mejores precios y pues con las mismas ventajas de mercado de mercado libre dense una vueltecita seguro se van a encontrar con algo de su interés ya saben estoy a sus órdenes y nos vemos en el próximo vídeo y yo creo que ya el próximo va a ser otra revisión estén al pendiente nos vemos pronto sale pues cuídense mucho chao